¡Saltado! ¡Saltado y sentado! 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 Entráis a mis servicios para conquistar Granada, pondréis a ver si ese es el trato que entró a vuestro servicio. Y todos mis hombres entrarán a vuestro servicio. Recuperaremos Granada. Haremos que la cruz vuelva a España y a Iberia. Que podáis de rodillas. Cuidado lealtad. Cuidado lealtad a mi señor. Que me atreverá. Para eso no sé. Y ahora os entrego esta espada. Que me será de vuelta cuando os quitemos Granada. Y es para. Hasta que nos dejemos el Señor, nuestro señor. Y no solo está en peligro vuestra alma, sino vuestra vida y la de vuestra familia. Y el honor es para siempre. Tenedla. Te vuelvo honor a honor. Así sea, caballeros. Pero un orgullo. Estar juntos para la conquista de Granada. Alzaos, caballeros. Ya lo habéis visto. Esos hombres. Darle entierro digno y una buena paga a sus viudas. Soy bien, maestro. Y no se ha sido. Ay, que ha sido. Y no serían claras que están los columbios que se la ha jugado. Bueno, un aplauso a los muertos que se les va a encantar. Un aplauso que se les ha gustado. Un placer. Un placer.